¿Cómo se va a hacer el camino diferente? Simple y sencillamente que queremos trabajar. Nos estamos dando cuenta que ahorita por el momento en AAA no tenemos prioridad, no entramos en los planes que ellos tienen, entonces pues sí decidimos mejor buscar por otro lado. Es como te decía, no vamos a trabajar exclusivamente con alguien, no vamos a trabajar con el promotor que nos requiera, con el que vamos a trabajar. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta situación? Déjennos ir a trabajar y buscar la manera de sobreexistir, porque si la situación no está de una manera, que no salimos a trabajar, entonces ¿cómo vamos a sobreexistir? Tomamos esta determinación y si es un poco triste porque tus amigos conocidos que tenemos aquí en el ambiente, pues ya va a cambiar todo profundamente. Una pregunta obligada que se tiene que hacer es ¿qué sucede con los nombres? Pues mira, los nombres sabemos que inicialmente cuando surgen, surgen de la AAA, el que los ideó los nombres, pues ya no está aquí, que yo siempre voy a estar muy agradecido con él, porque es una gran persona, un gran amigo para mí. Y él fue el que inicialmente me habló de Tijuana para que me trajeran a México. Entonces, si tú analizas la situación como la viví yo, por ejemplo, podrías decir, pues qué mala onda que legalmente se manejara esto por el nombre. Pero si habría de hacer algo, pues también, no sé, todos tenemos que ir viendo cómo se va presentando, porque también nosotros, al menos yo, no soy manco, no soy cojo para, si me cierran las puertas en otros lugares, digo, pues me voy a tener que buscar trabajo aunque sea del bañil, pero tengo que sobreexistir. Pero esto es ver cómo se va dando, ¿no? O sea, si es de actuar, si es de ver trámites, yo no sé de nada de esto, pero esperemos cómo reacciona la empresa. Por el momento, entonces, Histeria, se estarían ustedes presentando como independientes, como nombre y psicosis en Histeria. Así es, mira, yo ya he comentado mucho esto. O sea, yo, como te lo repito a ti, te lo vuelvo a decir, ya se los dije a todos, yo no tengo palabras más que de agradecimiento para AAA. Yo no me voy a ir hablando mal, porque siempre recibimos un trato digno, siempre fuimos estandartes, muchos se huelgan el nombre de estandartes. Nosotros te podemos decir que de la desmandada que hubo grande de AAA, que todos saben cuál fue, nosotros fuimos base primordial para que la AAA volviera a resurgir y se mantuviera, ¿no? Entonces, como dice Psicosis, o sea, no hay necesidad de pelear, la verdad, no vamos a pelear, simple y sencillamente que queremos trabajar, ¿no? Entonces, esa es la idea primordial, trabajar, y yo pienso que, pues ellos también van a estar conscientes, porque siempre hubo un trato cordial con los directivos de AAA, y pues yo pienso que nos van a dejar trabajar, ¿no? Esa es la idea, la idea de nosotros. Ahora, en asuntos legales, pues tú sabes que los que tienen que arreglarlos son los abogados, ¿no? Nosotros no tenemos mucho conocimiento acerca de eso, ya nos asesoramos un poco, ¿sí? Pero, pues la verdad, ahorita la prioridad es trabajar así, como Psicosis e histeria. El que haya tantos extranjeros actualmente dentro de la empresa, ¿es influencia para ustedes para que salgan de la misma? Pues, o sea, no necesitamos nosotros decirlo, ¿verdad? O sea, nosotros no somos los sindicados para decir eso. O sea, nosotros lo que ahorita estamos haciendo es tratar de trabajar, ¿sí? Es como dice Psicosis, o sea, ahorita no hay proyección para nosotros dentro de AAA, porque tienen, o sea, manejando, o sea, la lucha como la están manejando ahorita. O sea, nosotros tenemos que buscar acomodo, ¿no? En algún lugar donde sí entremos en proyectos y tengan planes para nosotros, ¿no? Entonces te digo ahorita, yo no te puedo decir, o sea, aquí la que decide al final de cuentas es la gente, ¿no? Si deben de estar o no deben de estar, o sea, ya es cuestión de la gente y de los directivos, ¿no? Porque pues, como te digo, nosotros somos parte primordial, ¿no? De parte fundamental de AAA, pero ahorita como que se desvió un poquito la atención sobre otros conceptos y nosotros pues que lo queremos es trabajar. Psicosis, ya para la próxima semana ustedes empiezan a trabajar en la empresa de los perros normal. ¿Se integran a los perros normal o solamente van a la empresa a trabajar? Sí, nosotros vamos a empresas que nos den trabajo, ¿no? Inicialmente los perros nos ofrecieron trabajo, entonces vamos a estar a la disponibilidad que ellos nos quieran dar trabajo y donde nos quieran llevar. Fuera de eso te puedo decir que ha habido más promotores independientes que nos han hablado y es lo que vamos a estar ahorita trabajando en estas próximas semanas. Tenemos trabajo esta semana, vamos a Monterrey, vamos a Laredo, la próxima semana vamos a un lugar que se llama Cerca de la Piedad, luego vamos a Matamoros, a Reynosa, vamos a McAllen, o sea, gracias a Dios nos sale mucho trabajo, ¿no? Y retomando la pregunta que le hiciste a él, si tú la hiciste de esa manera de los gringos, entonces contéstatela tú mismo, porque tú como aficionado, como periodista te das cuenta de muchas cosas. Entonces si la hiciste es por algo que tú ves muy raro en la empresa, ¿no? Entonces yo nomás te podría contestar con eso. Yo no estoy en desacuerdo de lo que se maneja en AAA como la Legión, como... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Generation X. O sea, todo eso, digo, son conceptos que se respetan, pero nosotros tomamos esta determinación porque si no contemplan nuestro trabajo, pues tenemos que tomar una iniciativa para poder trabajar. ¿Y usted, hay algún mensaje que le quieras dar al aficionado? Pues siempre lo he dicho, ¿no? Esté en AAA o no está en AAA, pues yo siempre le he externado mi agradecimiento para los medios y para el público que siempre se ha encargado de ponernos en donde estamos, ¿no? Como te vuelvo a reiterar, mi agradecimiento para AAA porque, pues como te dijo, psicosis es una lástima, nos duele, ¿no? Que sea así, pero pues tenemos familia y tenemos que buscar la manera de sacar adelante a la familia. Psicosis, ¿algún mensaje que le quieras dar a la afición? Pues a la afición luchística, pues, esperen noticias de nosotros por todos los lugares que nos vamos a estar presentando y creen que los Viper que se presenten en cualquier lugar, con cualquier elenco, vamos a dar buen espectáculo. Entonces, Viper hay para rato y esperemos que la gente todavía nos siga recibiendo como hasta la FESA lo ha hecho, porque cuando en un inicio se hizo el concepto de los Viper, siempre la gente lo ha identificado. Entonces, que nos esperen todos los aficionados a donde nos presentemos. Muchas gracias. Gracias.